El Rebo Buenos días, vamos felicitar a Santiago que es del equipo de Blonde que ganó la categoría abierta en la terminal del sur en Minirampa o ya está, Santi Este es el reto número 11 con mi amigo Juan Esteban, más conocido como Re-re-restre, voy a hacer un truco esta en los co- esta es mi pinta gracias esta es mi pinta esta es mi pinta esta es mi pinta google ¡Qué es mi pinta! ¡Cállamos!! ¡Cállamos! ¡Cállamos! ¡Gracias! 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 Bueno, terminamos el reto número 11 de parche escuela, como siempre, con invitados especiales. Restre, este man va a seguir el nuevo video de Blon, aparte va a estar brutalísima. La estoy filmando todos los domingos con él, con Camilo Castrillón y otros más. Para que muy pronto lo vean. Así que este es el reto número 11. Ganador, primer truco, Hill Flip Backside. Un regalo que me dieron, lo voy a regalar aquí en parche escuela, un aplauso. Stifler, nadie quería que ganara, pero nadie fue capaz de hacerlo antes. Esperamos un rato a que lo hicieran todos los niños y él fue de último. ¡Gracias! Chorlac, Medio Pai Bou y Samuel Medio Pai Bou como sos. ¿Quién va así? No sé, premio para ellos. Reto número 11, vamos por el 12, a quién voy a invitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!